¡Suscríbete al canal! Una vez más, Select 11 trayéndole lo mejor de Guadalajara y sus alrededores. Producciones Chamán lo hace posible en el Parque San Rafael, trayéndonos a todas las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, mi bueniza. Y así estamos viendo los anuncios oficiales. Y estamos viendo a Sandokan Junior. Hoy es un gustazo poder ver a Sandokan Junior. Sabemos del talento, sabemos que ha estado buscando la oportunidad del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo ha conseguido. El desarrollo que hemos visto por parte de este luchador. Cómo no olvidar sus inicios en la Arena Jalisco. Y así estamos arrancando con todo. Mi buen Tony Pérez, prepárate. Porque así como tú lo comentas, Provenciones Chamán lo hace posible. Así es Israel, y esta vez dan paso a la segunda lucha de esta noche. Ya haciendo presentación. ¿Cuál noche Israel? La tarde todavía. Estamos en la tarde hoy, en este 15 de septiembre. Y viva México Israel, desde Producciones Chamán y Babalau Santero, ya poniéndose de acuerdo. Y difunto saliéndole por ahí a hacerle frente. Oye, la verdad que es un gran espectáculo sobre esta noche. En un gran evento de Provenciones Chamán. Estamos en el Parque San Rafael. Ahora sí, un lugar mejor conocido como Comude, GDL. Un lugar deportivo en donde, claro, se está dando un gran espectáculo de lucha libre. Y sobre todo a todo el público que nos acompaña a través de Lucha Libre, CL11. Vemos cómo, por parte de este hombre, como es el difunto, que está de regreso una vez más al Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es Israel, como lo comentas, este difunto hoy haciéndole frente a los consentidos de Producciones Chamán. Y vaya que están por ahí dándose guerra difunto. Parece que quiere dominar. Está dándose grasa el referee muy atento. Llevando por ahí esta toma del cuello. Y difunto nuevamente saliendo avante en ese duelo cuerpo a cuerpo. Oye, pero qué es lo que está sucediendo sobre esta noche, me voy a Anthony Pérez. Atención porque inicia el conteo solamente uno. Solamente uno. Y ahí estamos viendo cómo tan solo se está intentando defenderse el difunto con su contrincante. Oye, cuidado porque ahí está la secta Chamán. Ahí estamos viendo a Babalao. Ahora sí que estamos viendo a todos, a estos diablillos. A Santero, a estos diablillos por parte de Producciones Chamán. En compañía de Brian, la Bomba Villa. La verdad, un gran luchador muy querido aquí en la Perla Tapatía. Y sobre todo, un luchador que ha tenido la oportunidad de poder representar bastante bien a Producciones Chamán. Como él lo comenta, si totalmente de acuerdo Israel, este Brian Villa, que ya ha estado en la San Juan Patitlán. Ya ha estado en diferentes partes de la República representando a Jalisco. Y el día de hoy, de una forma muy merecida, haciendo presencia en este gran cartel. Cuando vemos cómo ya difunto está recibiendo cátedra. Porque Sanqué ya le está amarrando por ahí las piernas. El referí bastante atento. Le pregunta que si se irrite. Y difunto nuevamente, haciéndole frente, revirtiéndole el castigo. Parece que le está dando cátedra. Oye, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí, mi buen Tony Pérez? Atención, atención. Porque apenas estamos arrancando sobre esta lucha. La verdad, que un gran evento por parte de Producciones Chamán. Y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre. Excel 11. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Oye, atención. Porque así estamos viendo el ingreso de Sandokan Jr. Un luchador, como anteriormente te lo comentaba. En su momento lo llegamos a ver en la Arena Jalisco. Vimos el desarrollo. Sabemos que ha trabajado mucho su físico. Ha trabajado mucho la técnica. Ha trabajado muchísimo. La verdad, me da muchísimo gusto poder saber de él. Poder verlo en persona aquí en sus tierras. En la Perla Tapatía. Y ahora sí, muy buen. Muy buen Tony Pérez. Prepárate porque hoy por hoy se ha demostrado que Sandokan Jr. Tiene bastante talento y está poniendo en alto en la Ciudad de México la Perla Tapatía. La escuela de la Perla Tapatía. Así es, Israel. Ya lo hemos estado viendo ahí protagonizando las noches de la Arena México. Dando dignas representaciones. Y hoy tiene un sinodal bastante interesante. Ya vemos como Chamán está haciéndole frente a Sandokan. Sandokan se repone. Oportunamente se están incorporando. Demostrando agilidad y destreza. Ambos gladiadores. Y están nuevamente encarándose. Lo lleva con esta plancha. El derribe nuevamente. Chamán atorándole. Miradas retadoras. Pero Sandokan bastante, bastante. Bravo Israel. Ya viene aventando a este chamán. Parece que lo quieren ingonear. Oye, oye, cuidado porque lo quieren mangonear. Como tú lo comentas. Así estamos viendo cómo está ingresando el siguiente luchador. Y atención, atención. Mi buen Tony Pérez. Porque tenemos una sorpresa muy importante. Así es, mi buen Israel. Esta noche, este cartel, ya estuvimos viéndolo a través de las redes sociales de CL Conce. El día de hoy, en la presentación estelar, el príncipe de oro y plata. Místico, el luchador más representado en todo México. Y esta noche lo tenemos aquí en CL Conce. Porque Producciones Chamán lo hace posible. Lo hace posible, pero ve nomás el conteo que está iniciando. Número uno, número dos. Solamente dos, compañero. Solamente dos. Así lo estamos viendo claramente. Ya con ese lazo. Las miradas retadoras. El empuje. Pero ve nomás como acaba de ingresar. Brian, la bomba villa. Ahora sí, sobre esta noche, vemos claramente como ya se están dando esas miradas retadoras. Ve nomás como tan solo. Brian, la bomba villa va a demostrar la capacidad que se carga. Así es, Israel. Ya haciendo frente esta noche a este contrincante que le está atorando. Y viene el choque de cuerpos. La bomba villa en complicaciones ante este gladiador. Que está, está del pelo. El duelo de Chap, bien impactados. El toma y daca. El uno a uno. Le está repitiendo el tres a uno. Brian Villa le repone. Y parece que trae hambre. Brian Villa jamás esperó que le quisiera arrancar los dedos, Israel. Oye, claro que sí, compañero. Pero atención, porque ve cómo lo está sorprendiendo. Cuidado, cuidado porque están llegando a estos diablillos como siempre haciendo de las suyas. Ve nomás como tan solo ingresan al cuadrilátero. La manera por parte de Chamán, Santero, Babalao llegando con todo. Y así se está acabando esta primera caída. Damos y caballeros. Brian, la bomba villa. Santero, Babalao y Chamán se están llevando la primera caída. Así es, Israel. Los consentidos de producciones Chamán llevándose esta primera caída. Emparejando la balanza. Más bien cargando la balanza a su favor. Y ya están por ahí poniéndose de acuerdo. Y Sandokan Junior, Difunto y compañía. Parece que no pueden comprender, Israel, lo que está pasando. La persecución acaba de comenzar. Las acciones comienzan a darse debajo del cuadrilátero. Muy cerca de la primera, segunda y tercera fila, Israel. Oye, la hará que ya no alcanzo a ver muy bien. Que digamos. Compañero. Oye, ve nomás como tan solos están peleando. Como se están dando con todo. Mientras tanto arriba el cuadrilátero. Oye, cuidado porque Brian. Brian, la bomba villa. Peleando. Golpe, golpe. En la torre con Sandokan Junior. Ya vemos a Brian Villa y a Sandokan. En las alturas parece que están endiablados. Parece que están poseídos. Los vemos como el toma y daca. Y se quieren bajar el uno a otro. Sandokan logra repeler a Brian Villa. Pero Brian Villa abajo. Bravucón. Cantándole el tirante. Sandokan está ya diciéndole que vaya para arriba. Y el referee siendo totalmente ignorado. Ignorado tratando de que se incorporen todos los gladiadores. Pero ni le están haciendo caso, Israel. No le hacen caso. No le hacen caso, compañero. Oye, qué es lo que está pasando sobre esta noche. Y a todo el público que nos acompaña a través de la lucha libre de CL11. Esto que están viendo con nosotros es totalmente extra. Aún no inicia la segunda caída. Estamos a la espera de la segunda caída. Al parecer las aguas ya se calmaron un poco. Ahora sí, los luchadores están subiendo al cuadrilátero. Ve nomás como tan solo Sandokan Jr. Él le está dando el empuje. Ya le está descubriendo el pecho. Ya lo está dando a un duelo de raquetazos. Comienza el duelo de Rakatán. Entre el mismo Sandokan y el mismo Babalagua. Que ya está por allá atorándole. Mientras escuchamos anuncio oficial de la segunda caída. Sandokan se lubrica. Arranca. Eisei el pechito de su contrincante. Dejándome en malas condiciones, Israel. Vaya Rakatán que logra retumbar en todo el domo del parque San Rafael. Pero qué tremendo raquetazo que le acaba de dar. Muy bien Tony Pérez. Ya te ando cambiando el nombre. Una disculpa. La verdad un gustazo. Poder narrar a tu lado. Ya bastante tiempo que no compartimos micrófonos. Y oye atención. Porque el rey del nuevo. El que no está presente hoy por hoy aquí. En Provención Chamán. Pero sí. Claro que sí. Lo estamos viendo claramente. Brian La Bombavilla. Retando a su oponente sobre esta noche. Brian La Bombavilla. Que se ve bastante concentrado. Se ve bastante tranquilo. Como siempre el hombre que ya con calma al estilo Strong Style. Sorprendiendo. Derribando su contrincante. Pasando por encima de él. Esquiva ese lazo que le acaban de dar. Y así llegando con esa J-Sleep. Conectando duramente. Demostrando que él es de Provención Chamán. Así es Israel. Y vemos como Sandokan por fin se encuentra con Brian Villa. Le desnuda el pechito a Brian Villa. Quien ya se nota bastante, bastante embravecido. Sandokan se lubrica el racatán. Brian Villa quedando totalmente desorientado. Y la gente alentando a que repita la dosis Israel. Que otra, otra, otra y otra. Sí. Claro que sí. Muy buen Tony Pérez. Y así estamos viendo rápidamente. Como está atacando con este tremendo rodillazo. La combinación. La manera de atacar por parte de Brian La Bombavilla. El rodillazo boom. Boom. Ay, 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 ay. Cuidado porque ya se está poniendo de pie. Ya con todo. Sandokan Junior. Que no quien se quiere quedar atrás. Pero sí está siendo sorprendido con esa tremenda patada. En toda la quijada. Atención porque está amenazando con volar. Tony Pérez. Está amenazando. Y viene este Santero. Porque ya desde hace rato trae este pleito cazado en contra de Difunto. La verdad, Difunto ha estado haciendo ver mal a este consentido de producciones chamán. Pero la calidad de esta gran empresa de México no la podemos negar. Así es, así es. Y oye, cuidado porque estamos viendo como Difunto llega con todo. Así vemos ese salto del tigre. Va hacia él. Lo recibe con ese tremendo codazo. Lo está recibiendo con esa bola de golpes. Golpe tras golpe. Patada tras patada. No lo deja ni siquiera de respirar. El Difunto sí lo estamos viendo sobre esta noche. La verdad, un gustazo poder ver una vez más luchar aquí al Difunto en la Perla Tapatía. Sabemos que la oportunidad se le está presentando en la Ciudad de México. Y hoy por hoy, la verdad, ya no es muy común poder verlo por acá. Así es, Israel. Como lo comentas al momento, este Difunto ya pasando a Planos Estelares. Cuando vemos como ya Santero está intentando llevarlo hacia el esquinero. Viene con saque de bandera. Le está recibiendo con un racatán. Israel le está devolviendo la falda. En planos estelares. Cuando vemos como ya Santero está intentando llevarlo hacia el esquinero. Viene con saque de bandera. Le está recibiendo con un racatán. Israel le está devolviendo la falta de respeto. Arranca con esa plancha. El Difunto, bastante atento, lo está llevando. Pero finalmente lo conecta con esas pinzas. Proyectando debajo del cuadrilátero. Y parece que quiere arrancar. Israel tomando impulso. Solamente amagando. El Difunto ya se estaba pelando. Ya se estaba dando la huida. Oye, pero qué es lo que acaba de suceder, compañero. Ahora sí, por un instante pensé que se iba a pelar. Pero no se peló. O bueno, sí, pero no. Pero atención, porque ya estamos viendo cómo se están pegando con todo. Oye, ve nomás cómo tan solo lo está sorprendiendo de esa manera. Y ahora sí, lo está llevando hacia el juego de cuerdas. Resorteando muy bien la agilidad que se carga. Este Diablilla, como siempre, por parte de esta tercia. Como siempre, por parte de Promociones Chamán. Una tercia única. Santero, Chamán, Babalao. Sorprendiendo. Es parte de Promociones Chamán. Que estén estos tres luchadores. Estos tres Diablillos. Son ya parte del inventario. Israel. Y ya vemos cómo están siendo sorprendidos. Justamente aprovechando la equivocación del rival. Cuando vemos cómo ya está llevando este mismo Sandokar. Tremendo sopapo. Dejando en malas condiciones a este Babalao. Quien está padeciendo los embates de Sandokar. Y lo lleva con este suplex. Vaya impacto. Acaba de sufrir. Partiéndole todo el océano. Literalmente, Israel. Oye, oye. Cuidado me ven. Tony Pérez. Porque así estamos viendo cómo ya le están pegando con todo. No alcanzo a ver dónde está el camarógrafo. Ay, ya lo estoy viendo. Un saludo. Un fuerte abrazo para el buen José Daniel. Si así estamos viendo de costa a costa. Esquina a esquina. Ya con esos golpes. El turno para Sandokar Jr. Llegando con ese lazo. Llega el difunto. Atacando con esas patadas en cascada. Y dice el conteo número uno. Número dos. Número tres. El conteo yo lo vi. Fueron tres. ¿Qué es lo que acaba de suceder ahí, Tony Pérez? Algo extraño acaba de pasar. Chamán intentó por ahí evitar la rendición. Pero difunto lo recibió con tremendo patín. El conteo es de uno. El conteo es de dos. El conteo es de tres. De tres. De tres. 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 Finalmente. Tres latidos. Tres palmadas. Dándole la victoria a Sandokar, difunto y compañía. Haciendo los méritos necesarios Israel para llevarse esta caída. Logrando emparejar la balanza Israel. Y como bien lo comentabas hace un momento. Hace tiempo no compartíamos el micrófono. Y hoy de vuelta en este gran evento que solo Producciones Chamán puede hacer lo posible. Desde el Parque San Rafael. Esta tarde noche de 15 de septiembre. Y que viva México. Mi buen Israel. Ya ayer ganó el Canelo. Ya ganó el poderosísimo América. El día de hoy a ver qué pasa. Oye la verdad. Todo puede suceder. Todo puede pasar. El día de ayer. Fue un día muy importante. La pelea del Canelo. Como tú lo comentas. El partido. Que ganó tus poderosísimas águilas. Ya caray. Cuidado. Porque estamos viendo qué es lo que está pasando. Cuidado. Qué tremendo raquetazo. Golpe y sillazo que le están dando ahí. Tremendo sillazo. Este mismo difunto. Dándose grasa. Vanagloriándose. Cantando la victoria. A medias por parte de sus seguidores. Quien lo aman y lo quieren al mismo tiempo. Israel. Vaya sillazo. Logrando retumbar esta noche aquí en el domo. Y al centro del cuadrilátero. Vemos acciones importantes también. Sandokan dándose grasa en contra de este chamán. Y Brian Villa abordando el cuadrilátero. Parece que le va a atorar nuevamente con Sandokan. Duelo bastante interesante. Atención. Atención. Porque ya no sé para dónde voltear. Ya no sé para dónde grabar. Ya no sé nada de nada compañero. Oye, oye. Cuidado. Qué golpes. Qué golpes estamos haciendo sobre esta noche. Cuidado. Cuidado. Esto no lo hagan. Llegan en casa. Esto que están viendo es para cardíacos compañeros. Amigos oficiosos de Lucha Libre CL11. Gracias por estar aquí. Damos y caballeros. Al público que siempre nos acompaña. Les agradecemos por el apoyo. Esto es gracias a ustedes. Y Promociones Chamán. Recuérdalo muy bien. La única promotora que lo hace posible. Así es. Ya Producciones Chamán. Acostumbrándonos a traer grandes carteles. Lo hemos visto a lo largo del año. También el año pasado. Y el día de hoy nos están sorprendiendo con este gran cartel. Trayéndonos a las estrellas del Consejo Israel. Y te quiero comentar. Quiero adelantar algo. El día de hoy se presenta por primera vez un gladiador recién desenmascarado. La primera presentación de este gladiador va a ser el día de hoy para Producciones Chamán. Es correcto. Un luchador que llega a perder la máscara. Claro que sí. Pero atención porque estamos viendo el aso que le acaba de dar. Sandokan Jr. Oye, ven nomás como Atalzano le está diciendo. Le está diciendo que solamente uno a uno. Uno a uno por parte del referee. Que si no me equivoco es el referee Lobo o Lobito. No recuerdo muy bien. Este referee que el día de hoy lo estamos confundiendo. Yo como que lo he visto. Nunca, nunca le han dicho que es un tazo dorado. O algo así Israel. A este referee que el día de hoy está haciéndose presente. Duelo de cachetadones. Brian Villa dándole este puño a su contrincante. Repitiéndole la dosis. Finalmente viene con esa patada de cabrito. Y está sorprendiendo a Brian Villa. Quedando en malas condiciones en este duelo de cuerpo a cuerpo. Raro ver a Brian Villa en malas condiciones en esta batalla. Normalmente está al frente. Pero esta noche tiene en frente rivales de calidad. Y Santero va a hacerle frente a mismo Sandokan. Saz por detrás Israel. El mismo difunto sorprendiendo a Santero. Pero qué sorpresa acabamos de ver compañero. Ahora sí estamos viendo cómo le está pasando al epicentro del cuadrilátero. Ve cómo ya le están dando con ese jarabe tapatillo muy bien Tony Pérez. Y el referee. El referee está defendiendo a este diablillo. Así lo estamos viendo sobre esta noche. Y le está diciendo que paren, paren por favor. Pero no les importa nada. Porque así lo están llevando rápidamente hacia el juego de cuerdas. Llevando, sorprendiendo de esa manera. Ya con todo lo están cargando. Lo llevan con esas tijeras. Y así estamos viendo directamente cómo sale rápidamente con esas tijeras. Desde lo más alto del cuadrilátero. Y atención porque están amenazando con volar. Viene Santero y Babalago por encima de la tercera. Viene con ese tope con hilo dando justo en el blanco. Y ya viene Babalago y el mismo Brian Villa en ese duelo directo. Uno contra uno. Brian Villa absorbiendo castigo como pocas veces. Y viene con tremendo crunch. Viene impactado el control de uno. El control de dos. Solamente de dos. Solamente de dos. A punto de llevarse la caída de estos representantes. Y ya parece que van a hacerles partida también, Isabel. Está intentando cargar a Brian en la bomba Villa. Pero no pudieron. Llegando con esos suplexes alemanes. Inicia el número uno. Dos. Y nada porque ve nomás como al referee le acaban de jalar los pies. Como si fuera película de terror. ¡Papá! ¡Ay, ay, 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 ay! Ve nomás como tan solo le jalaron los pies. No me dejan ver los aficionados parados. Y atención porque al parecer ya quieren culminar con esta lucha. Esto ya se está acabando así como así. Uno, dos, tres. El conteo llegó hasta tres. Mi buen Tony Pérez. Y así lo estamos viendo en esta noche. ¿Quiénes están llevando la victoria? El conteo finalmente de tres por parte del referee. Dando la victoria a Sandokan, Difunto y compañía. Esta noche haciendo los méritos necesarios. Para bajar a sus contrincantes. Vaya contienda que se dio con todo. Amigos y seguidores de CELLECONCE. Quédense con nosotros. Hay más esta noche en CELLECONCE. ¡Luchemos! Somos los que me ponen la victoria. Y con lo que somos, me pido aquí, JAPAN. con muchos hermanos vamos a decir que no y vamos a decir que no quiero hacer que no se quede que no se quede por eso vamos a decir que no buenos hermanos y quiero bueno espera 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 una foto una foto vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Y listo! ¡Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce! Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Remisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Selegonce Amigos de Selegonce, esta noche nos encontramos Amigos de Selegonce, esta noche nos encontramos con Difunto Difunto, ¿cómo te recibe el Parque San Rafael? Hoy te llevas el triunfo Claro que sí, antes que nada, muchas gracias a esta gente A la gente que vio nacer a Difunto Esta es mi casa, esta es mi tierra Y para muestro un botón Así es, amigos de Selegonce El día de hoy llevándose el triunfo ante los consentidos de Producciones Chamán Su nombre de chance, Profit Hero, romper huesos y caras Acaban de romper los huesos y las caras Difunto, el día de hoy ya te hemos estado viendo Ya en la arena México, ya aquí en Guadalajara ¿Qué se espera para lo que resta de 2024 para Difunto? Claro que sí, tú lo has dicho Difunto, este fue un gran año para Difunto Difunto se internacionalizó Anduvo en Fantástica Manía En Japón, la tierra de Zona 7 Fuimos a Estados Unidos Conocimos varias partes de la República Conocimos el extranjero Y ¿sabes qué? Este 2024 no lo vamos a cerrar De la mejor manera ¿Cómo? Demostrando buenas luchas Y encabezando carteleras del Consejo Mundial de Lucha Libre Así es, ya lo dijo Difunto Para hacerle consejo, gracias Difunto ¡Ah! ¡Ah! ¡Me agarraron! Vénganse al asadero A disfrutar de esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Pírenla, la super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena ¡Que le disfrútala! ¡Ah! Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video es súper sencillo Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara A que si tienen oportunidad De venir al asadero Afuera de la arena Que de él no dejen pasar esa oportunidad Ya saben, está riquísimo Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos a este buen restaurante Que se llama el asadero Cabrones Aquí hay de todo Delirios, Tonina Jackson Hay de todo Y lo principal Es la Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón, la número uno que hay Y la más llenona de este mundo No se les olvide El asadero Afuera de la GDLL Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos A que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos Del asadero Se volvió a la llena de Número 71 Al lado de la arena GDLL Recuerden Su amigo El Colorado Los invita Amigos de C.L. Conce Esta noche Con el ganador de la batalla Sandokal Junior ¿Cómo te fue Enfrente a los consentidos De Producciones Chamán? Consentidos Son unos luchadores nuevos Son luchadores novatos Yo sé Que en Guadalajara Hay mucha calidad Sé que hay muchos luchadores buenos Por eso Chamán Si todo Si todo lo haces posible Haz posible Un verdadero encuentro Unen super libre El difunto y Sandokan Para los que quieran C.L. Conce Les mando un saludo El rey del mundo Sandokan Muchas gracias Sandokan 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 Junior Sandokan Junior Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De Youtube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Remisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconce Amigos de Teleconce Esta noche Con la Bomba Villa Bomba Villa Esta noche No te llevas la victoria Pero si el reconocimiento De la gente Aquí en el Parque San Rafael Creo que La gente ya sabe De la calidad de Brian La Bomba Villa Me he enfrentado A todo tipo de luchadores Esta vez Por primera ocasión Me toca enfrentarme A esos gabachos Y me toca enfrentarme Al rey del mundo Sandokan Junior El difunto Oye Villa Esta noche Te vimos en dificultades Porque pocas veces Lo vemos cuerpo a cuerpo Frente a gladiadores ¿Cómo los viste? ¿Se le nota la calidad? ¿Qué le dices? ¿Qué esperas de este contrincante? ¿Del gabacho? Sí, así es Yo cuando quiera Venía a Guadalajara Ya sé que en Guadalajara Nada, nos da miedo Tuvo que ganar con foul Pero no pasa nada Buena victoria Una experiencia Aquí lo veo cuando quiera Me voy a preparar Muy a conciencia Quiero enfrentar A Sandokan Junior Así es, amigo Seleconce ya lo dijo La Bomba Villa Gracias